Al partir, al partir Al partir, al partir Al partir el pan Te conocimos Te conocimos Te conocimos Al partir el pan Te conocimos Te conocimos Te conocimos Al partir el pan Al comer, al comer tu pan Al comer, al comer tu pan Te conocimos Te conocimos Te conocimos Te conocimos Te conocimos Al comer tu pan Te conocimos Te conocimos Te conocimos Te conocimos Te conocemos, te conocemos, te conocemos. Te conocemos, te conocemos, te conocemos al oír tu voz. Al pensar, al pensar en ti. Al pensar, al pensar en ti. Te conocimos, te conocimos, te conocimos al pensar en ti. Te conocimos, te conocimos, te conocimos al pensar en ti. 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 Gracias.